Todavía tenemos muchas dudas al respecto de lo que sería el nuevo Nier, pero algo que ha causado confusión entre los que esperamos este nuevo proyecto es cómo lo podemos definir realmente. Unos me decían Revealed, así como Evangelion, pero un Revealed, que podría ser sinónimo de Reboot, es tomar un concepto, personajes y una base de una historia y de ahí crear algo completamente diferente. Por ejemplo, tenemos claramente la película de Evangelion, o si queremos irnos a videojuegos, tal vez lo que intentaron hacer con Castlevania Lords of Shadows o DMC. Luego me decían Remake, pero un Remake, tomando por ejemplo lo que se hizo con Resident Evil o Final Fantasy VII, es actualizar una vieja obra a los tiempos actuales. La historia es la misma, los personajes los mismos, y solo añadimos nuevas escenas o personajes que no afecten a la clama global. Y claro, en cuestión de videojuegos, actualizamos los gráficos a algo actual, así como las mecánicas de gameplay pueden variar enormemente, siempre respetando la base original. Pero lo más importante es que la narrativa se mantiene, ya que al final, el mensaje, su inicio y conclusión, terminan siendo los mismos que su historia original. Muchos de ustedes me han hecho notar que tal vez el término que usé en mi video como Remaster no es la mejor elección de palabras y estoy mal informado al respecto. Pero créanme que el título y el término no lo usé sin previo a analizar lo que nos habían mostrado al respecto. Y es que fue bastante vaga la explicación oficial que nos dio Taro sobre qué sería este nuevo Nier, y por lo mismo es que causa algo de confusión. Él se refiere a este proyecto como una versión mejorada, pero ¿qué significa realmente eso? Y bueno, si tomamos en cuenta que no es la primera vez que Yoko Taro le da una versión mejorada a algo, refiriéndome a las obras de teatro, entonces el término Remaster empieza a tomar sentido, basándome por ejemplo en las obras, la versión 1 comparada a la 1.2. Los cambios no son sustancialmente grandes en cosa de narrativa, pero notables a larga escala, porque al momento de la creación de la primera versión, no existía el juego de automata y ni siquiera estaba conectada totalmente a Nier, cosa que en la versión 1.2, al ya tener un lore que respetar, se hicieron cambios acorde para que no contralijera y que pudiera referenciar de forma adecuada esta historia que es básicamente la precuela de automata, y el intermedio entre replicant y automata. Igualmente esta versión 2, añadía secuencias que expandían en información, hasta ahora desconocida, gracias que ahora, pertenecía a este mundo, y podía tomar más libertades con términos y personajes. Esto se vio mejor reflejado, al añadir a Accord en la versión 1.3 de la obra, como personaje masculino, lo cual, imagínese, ahora incluso abarca a un personaje que es más prominente en el mundo de Brakengar, algo que sería imposible en la primera versión, donde ni siquiera estaba conectada a Nier. Si tomamos eso de base, entonces, la versión 1.22, tal, 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 de replicant, yo lo veo algo así como un Persona 5 y Persona 5 de D-Royant. Tenemos los mismos personajes, la misma historia, pero como ahora también está un gran trasfondo adicional, porque recordemos que después de Nier salieron Drackengar 3, Sinnoh Alice y Nier Automata, ahora conocemos mucho más del lore de este mundo, el cual estoy seguro que Taro va a aprovechar la oportunidad para referenciarlo o incluso añadirlo directamente a ciertas partes de esta nueva versión. Y se me hace interesante que una buena parte de las preguntas y respuestas del especial en vivo fueron enfocadas al personaje de Accord y su relevancia en este mundo. Será posible que veamos más de ella ahora en el Mie Replicant. Junto al anuncio, nos confirmaron nuevas escenas y un personaje totalmente nuevo y de forma no tan directa, un posible final alternativo. Por lo que si has jugado el primer Nier, antes, esta nueva versión va a incluir tanto contenido que va a ser menester jugarlo para expandir nuestro conocimiento en este mundo, aún si habías completado el original. Pero entonces, ¿por qué lo mejor para definirlo es un remaster? Pues es simple, no tenemos aún una confirmación de cómo son los gráficos y el gameplay, pero en ningún momento nos dicen que los van a alterar lo suficiente para convertirse en un remake. Es claro que se actualizará visualmente para apelar a lo que tenemos acostumbrado en calidad de esta generación de consolas. Y el hecho de que Takahisa Tauro, quien es supervisor del gameplay de muchos juegos en Platinum Games, esté involucrado como supervisor en esta versión, nos confirma que el juego mantendrá sus raíces como action RPG, pero claramente se revisarán las mecánicas anteriores, las cuales han envejecido tal vez no de la mejor manera, de adaptarlas a algo más contemporáneo. ¿Qué sabemos? Posible y la mejora sea tan significativa que se remodele el gameplay bastante. Esto no es nuevo en cuestión de remasters, hablando de Square Enix. Si tomamos en cuenta cómo el Final Fantasy XII fue severamente ajustado de su versión inicial, dejando un gameplay mucho más satisfactorio, desafiante y rápido en su versión remaster, y como vemos no se le cambió por lo mismo el título a remake. Entonces ciertamente la forma oficial de nombrar a este nuevo réplica es como una versión mejorada, pero en términos de la industria de videojuegos podemos adquirirlo como un remaster del original. Y por ahí notaba que varios se decepcionaban un poco porque no terminó siendo un remake, pero honestamente me parece que esta es la mejor opción, un remaster, nos va a mantener aún apreciando el gran esfuerzo que se hizo en el juego, que inicialmente pasó desapercibido por la mayoría, pero haciendo posible que sea disfrutable por los nuevos que empezaron a conocer esta saga, después de jugar automata. Después de todo, en opinión personal, el primer Mier es un juego lo suficientemente sólido, que solo haberlo relanzado a como estaba ya hubiera sido suficientemente bueno para poder disfrutarlo. Claro, esta aclaración aún puede contener errores ya que todo es muy reciente y aún falta mucho para conocer qué tantas diferencias tendremos entre una versión y otra, pero tengo confianza de que sea lo que sea que nos estén preparando, le va a hacer justicia a tanto a los fans de antaño que comenzamos esta jornada hace 10 años, así como a los actuales que apenas se están montando en el tren del hype. Y bueno, espero que este video aclare un poco sus dudas para los que me pedieran expandir más en este detalle, y por supuesto recuerden que cualquier nueva noticia estaré comentándola acá en el canal, o en mi Twitter, o en el fanpage de Facebook, así que sería bueno que me sigan por esas redes, para estar al tanto de todo lo nuevo en los mundos creados por el Cabeza de Luna. Nos vemos en otro. ¡Gracias!